Salud Soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango Guadalajara es mi cuna, y en Zapopan yo he vivido Soy criado en el contrabando, y familias de pesados Muy aventados han sido, en la sangre lo llevamos Mi tío nació en la sierra, en Tamazula pa' arriba Mis primos en Culiacán, también Radicana ya Nos dicen los coroneles, porque somos de alto rango Las pruebas las hemos dado, en México y extranjero Están confirmando, apagando Lucita viejo Lucita toda la gente que anda pisteando mi compa Que siga bailando los cuacos viejo, macizo Que se oiga macizo, talola pariente, Lucita Talón para Daisy, para Janet, por ahí que andan tomando La morrita amanecida, Salosita Para los juniors, sigue viejo Los tales estoy contando, de verdes que me llegaron De Chicago los mandaron, la deuda ya me salgaron Y les estoy preparando, otro viaje me encargaron Pero este va para otro lado, pero va garantizado La banda ya está tocando, la fiesta ya está empezando Ya me despido tomando, y un R15 jalando Arriba Jalisco, pariente Arriba Jalisco, pariente Ahí estaba Junior Música 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 ¡Gracias!